Atención colombianos, la Procuraduría suspendió al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por presuntas irregularidades en el gasto de la Feria de Cali del año 2020. La medida también involucra al actual Secretario de Cultura de Cali, José Darwin Lenis. Resulta que un sorpresivo anuncio se conoció pues esta semana, justo cuando empieza la Feria de Cali 2023. La Procuraduría General de la Nación decidió suspender en primera instancia y por cuatro meses al alcalde de esta ciudad, Jorge Iván Ospina. De igual forma, el ente de control resolvió suspender por nueve años al actual Secretario Distrital de Cultura, José Darwin Lenis. La medida toma lugar luego de conocerse presuntas irregularidades que se habrían registrado durante la realización de la Feria de Cali 2020, en plena pandemia, cuando el evento se organizó de manera virtual. Increíble, señores. En aquel entonces se habría celebrado un convenio de 11.955 millones de pesos para la realización de la Feria Virtual de Cali versión 63, y según la Procuraduría se evidenciaron presuntas irregularidades. La entidad evidenció que el Secretario de Cultura no proyectó unos estudios previos serios, integrales y sustentados que justificaran la cuantía del bilateral suscrito por Corfe Cali. Dado que se hizo el análisis de costos teniendo en cuenta los precios de ferias presenciales, a pesar de ser un evento virtual por las condiciones de aislamiento social. El ente de control comprobó que como delegante, el alcalde Ospina no realizó vigilancia, control y seguimiento sobre las actividades adelantadas por el Secretario de Cultura, Lenis Mejía, para determinar la cuantía del futuro convenio, ni asumió la responsabilidad que le correspondía como ordenador natural del gasto, permitiendo con ello la realización de un proceso contractual contrario a derecho por parte de su delegado, el Secretario de Cultura de Cali. La falta cometida por el mandatario fue calificada como grave con culpa grave por omitir la vigilancia que debió ejercer, pues según la Procuraduría tenía la posibilidad de pedir explicaciones para encauzar el actual de sus subalternos hacia la consecución de los fines de la Administración Municipal. En cuanto a Lenis Mejía, el Ministerio Público consideró que cometió una falta gravísima a título de culpa gravísima por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento que le correspondían observar en su condición de suscrito por el convenio. Pues terrible esto, señores, quién sabe cuánta plata aquí se robaron. Tras conocerse la decisión de la Procuraduría, el senador Vallecaucano, Carlos Fernando Motea, aseguró que se trata de una medida tardía, pero recobra la confianza en las instituciones. Dice él, he sido uno de los principales críticos del gobierno y las actuaciones de Jorge Iván Ospina, he hecho denuncias públicas, las presenté en las comisiones constitucionales respectivas, en la Contraloría General y en medios de comunicación. Pero cómo raro la Contraloría y también la Fiscalía llegan tarde, ¿no? Aunque la decisión es tardía, esta sanción de primera instancia sí vuelve la confianza a las instituciones de perseguir a quien abiertamente han desconocido todos los principios de función pública, quien fue desafiante con la institucionalidad y que no solo en la época del paro fue indolente con la suerte de los caleños, sino que despilfarró los recursos públicos. El congresista también menciona que la Procuraduría es una entidad que seguirá defendiendo, ayuda a luchar contra la corrupción, por eso no entiende el afán del gobierno nacional de eliminar y perseguir esta entidad como lo ha propuesto en varios proyectos de ley, ¿no? Pues Gustavo Petro aquí también hace un paréntesis y recuerden que él dice que la Procuraduría no debe destituir ni suspender de sus cargos a personas que hayan sido elegidas por voto popular. Por último, el senador mencionó que los aliados políticos del alcalde Jorge Iván Ospina ahora están migrando a nuevas administraciones. Para ellos también debe existir una responsabilidad política. ¿Y cuáles son las posibles irregularidades? Pues casi cuatro meses después de que se realizara la Feria Virtual de Cali del 2020, se denunció que la Contraloría, en un informe preliminar de auditoría, habría encontrado irregularidades en la contratación de observaciones con presuntas incidencias fiscales. Diana Rojas, concejal de esa época, dijo, y nos sigue pasando, en serio esto es alarmante. Hoy conocimos el informe preliminar de auditoría de la Contraloría, donde encontraron que la contratación de la Feria presenta más de 5 mil millones de pesos en irregularidades y malos manejos. En la serie de mensajes, Rojas adjuntó algunos fragmentos del informe de auditoría que explican que en determinados contratos se sobrepasó el tope de contratación de algunas entidades de Cali e incluso el incumplimiento de las mismas entidades en poner a consideración por parte de la contratación de sus juntas directivas. Hicimos las alertas, seguimiento y sabíamos que debíamos insistir. Hicimos una feria afincados en el ego y en la arrogancia que finalmente nos deja a los caleños con más de 5 mil millones de pesos malgastados, con 115 hallazgos de los cuales 14 son fiscales y 11 son penales. Pues se le complica la vida judicial a este señor Jorge Iván Ospina. ¿Parará en la cárcel? ¿Ustedes qué piensan? Lamentable la gestión de este señor, donde pues lo han acusado presuntamente de actos de corrupción. Por otro lado, la Agencia Nacional de Minería notificó a la Gobernación de Antioquia, es decir, a su gobernador Aníbal Gaviria, que no prorrogará la delegación minera. Según el gobernador, dice por el presunto argumento jurídico de carácter plenamente que ha adquirido. Rechazamos esta decisión y su motivación que vuelve a poner de presente al centralismo imperante en nuestros días. Ah, les van a quitar el negocio a la gente que tiene monopolizado pues este tema. Pues Gustavo Petro se pronunció frente a esto. Mi gobierno ha decidido terminar la delegatura en materia de minas que se había expedido para el departamento de Antioquia. Recobramos nuestra función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero. ¿Cómo les parece esta noticia? Pues esto tiene a algunas élites que manejaban este negocio pues muertos de piedra, ¿no? Y otra de las que salió a criticar la gestión que está haciendo Gustavo Petro es María Fernanda Cabal. Resulta que el ministro de defensa dijo lo siguiente. Cumpliendo la orden impartida ayer por el presidente Gustavo Petro para fortalecer la seguridad del departamento del Cauca, el director de la policía dispuso hoy el envío de 50 policías de inteligencia y de investigación y otros 80 especialistas en operaciones especiales. Gustavo también se pronunció frente a esto. La política de seguridad del gobierno se basará cada vez más en inteligencia. Todas las armas están llenando en este momento el faltante de miles de hombres y mujeres en la formación y la actividad de inteligencia hasta los aspectos más complejos. El objetivo es desactivar las economías ilícitas y las organizaciones armadas que sostienen. Al lado de las grandes operaciones de incautación de drogas, el fortalecimiento de la inteligencia de la fuerza pública son los dos pilares de la política de seguridad de nuestro gobierno. Pero la política de represión a la gran organización multicrimen tiene que moverse en la política social de transformación real del territorio sin la cual pierde su eficacia. Y pues lógicamente María Fernanda Cabal sale a criticar estas decisiones que toma el presidente. Dice, ustedes destruyeron la moral de la fuerza pública, desarticulada por despidos y paranoia, por irrespeto a la jerarquía militar y policial, más la escasez de hombres en armas, la ausencia de apoyo tecnológico y la no erradicación de la coca. Conclusión, ustedes ingeniaron la fórmula perfecta para que haya más violencia. Punto. La decisión de la señora que se cree con la verdad absoluta. Pues no señora, resulta que la erradicación de la coca lleva años y esa política de lucha antidrogas ha fracasado y se les ha dicho por todos los lados. Si hasta el mismo Estados Unidos está apoyando, pues como está implementando pues Gustavo Petro y el gobierno de él, pues los golpes a todos estos capos, ¿no? Darles a las economías, darles donde más les duele cuando el producto ya está terminado, ¿no? Incautando con múltiples operativos, pero esta señora quiere seguir en la misma técnica y que el negocio de esta droga siga creciendo de forma alarmante. Pues no señora, se implementa una nueva política antidrogas. Y esto es lo que le choca a ella. Inclusive, ella dice que pues hay ausencia militar y que las carreteras están a diestra y siniestra, pues con todos estos grupos armados. Pues Alejo Bergel se pronunció frente a esto y dijo, estoy viendo un aumento de militares y policías en las carreteras y municipios del país que no recuerdo haber presenciado. Viajé el 3 de diciembre y me encontré al menos siete retenes. En tres me pararon a revisar antecedentes y en uno miraron las maletas de que llevaba. En estos días llegaron más policías a mi municipio, según me informan, y ayer 25 estaban del ejército patrullendo todo el pueblo, algo que poco sucedía. Están movilizando a la fuerza pública y la inversión social para recuperar los territorios que Duque le entregó a los grupos ilegales. Es una realidad que los medios ocultan. El uribismo dice que le ataron las manos a militares y policías. Eso es falso. Sacaron a las ratas, que es diferente. Es más, un empresario de la frontera colomó venezolana comentaba que están contentos por lo que Petro está haciendo tras abrir la frontera. Entonces desencuentra cómo los medios tradicionales manejan una mentira diciendo que pues las fuerzas militares les ataron las manos, ¿no? Y es que realmente uno no sabe qué atenerse con estos uribistas porque critican todo, señores, critican todo. La ultraderecha también no puede mover un dedo Gustavo Petro porque hasta le caen por cualquier pendejada. Y deja ver la gran ignorancia que tiene esta gente. Resulta que el presidente Gustavo Petro ofreció una cena navideña pues a los habitantes de calle en la casa de Nariño. Y oh sorpresa, salieron los uribistas, salió J.P. Hernández, salió María Fernanda Cabal y hasta la misma Marvel con puras patrañas, con pura ignorancia y con puros tweets ridículos y pues estigmatizantes, ¿no? Aquí Juan David Pedraza dice que el presidente Petro se reúna con los empresarios hace populismo. Si el presidente se reúne con los habitantes de calle que tomará gaseosa, etcétera, es puro populismo. Que el presidente Petro se reúna con Uribe también es populismo. Y que según ellos que todo esto que hace es para buscar los votos para el 2026. Petro los tiene asustados a esta gente porque pues está ganando el amor de los ciudadanos poco a poco más el de sus votantes, ¿no? Pues resulta que aquí Gustavo Petro dijo abrir la alcaldía de Bogotá al habitante de calle y los demás gobiernos subsiguientes siguieron ese ejemplo. De eso se trata. Ahora el objetivo es volver a la dignificación humana, un objetivo nacional. Y es que aquí hay un ejemplo de un tweet que citó Gustavo Petro. Y esto es lo que ha compartido Gustavo Petro. Pero para los uribistas es puro populismo. Nomás un ejemplo de J.P. Hernández que uno no entiende por qué llegó al Congreso este señor, ¿no? Dejen ustedes cuenta la crítica que lanza. J.P. Petro, hipócrita, mentiroso, embaucador, le clavó impuestos a bebidas y alimentos para cuidar la salud de la gente. Y él mismo se jarta la gaseosa que cataloga como perjudicial. Es decir, ¿Gustavo Petro no puede brindar una cena navideña a los habitantes de calle donde se acompañen con un vaso de gaseosa? Este tweet deja ver lo ignorante que es este tipo. Lamentablemente subió al Congreso y ahora le faltarán dos años y medio para completar su periodo. ¿Volverá a ser elegido? Es un ridículo. La verdad que sí. Continúa diciendo, esta navidad los alimentos con el 10% más caro. Aquí hay una falsedad porque se subieron los alimentos ultraprocesados. Pero este señor está diciendo que todos los alimentos en ocho días será el 15% de más y el próximo año el 20%, ¿no? Increíble la ignorancia de este señor. Y pues deshabilita los comentarios porque sabe que le llueve en mano de críticas. Entonces se cura en salud, ¿no? Por otro lado, otra de las personas que asco en sus opiniones es la señora Marvel, ¿no? Que es ultraderechista, que alaba a Uribe, que critica todo lo de Gustavo Petro, que ha ofendido a Francia Márquez, pues salió con un tuit realmente decepcionante, ¿no? Resulta que aquí hay una fotografía donde están pues varios invitados a esta escena que ofreció el gobierno nacional y pues también la acompaña la hija Antonella de Gustavo Petro. Resulta que en esta fotografía un usuario dice, en esta foto no veo ningún habitante de calle. ¿Y ustedes? Pues la señora citó este tuit y dijo, solo una. Refiriéndose a Antonella, que es la única mujer presente que se ve en esta fotografía. Se mete hasta con una niña. Increíble el nivel de argumentación de esta señora. Pues a esto le llovieron mano de críticas. Aquí Annie dice, lo que sucede con Marvel no es gracioso, ni mucho menos de poco interés. La acevicia en el actuar de esta mujer debería tener consecuencias en una sociedad mínimamente respetuosa con los menores de edad. Todo lo que está mal en un ser humano lo podemos encontrar reflejado en ella. Y lamentablemente sí, tremendo esto. Julieta también dice, lo de Marvel es preocupante. Meterse con una niña por diferencias políticas es absurdo. Atacar a la hija del presidente menor de edad de esta forma tan miserable solo puede venir de alguien tan frustrado. Y recordemos que Marvel también tiene dos hijas, ¿no? Increíble que esta señora no respete a una menor de edad. Diana Díaz dice, lo de Marvel es agresión a un menor de edad. No lo disfracen con opiniones diferentes. Opinar no es lo mismo que menospreciar y agredir. Y ahorrense en sus discursos morales e impolutos por mitrino contra la cantante. Pues lamentable la opinión de esta señora. Y otro que le hace competencia a las críticas del gobierno de Gustavo Petro sin argumento, sin inteligencia, es el periodista Gustavo Gómez, ¿no? Resulta que pues allá en Cartagena hubo una estafa a una turista de 22 millones por un viaje en carruaje y pues este señor ya lo relacionó con Gustavo Petro. Increíble, señores, hasta donde llega la ignorancia. Dice él, con 22 millones por un paseo en coche cartagenero nos perfilamos. Ahora sí, como potencia mundial del turismo de alto nivel. Que hidrocarburos, ni que ocho cuartos. Con turismo y aguacate expandiremos el virus de la colombianidad por la galaxia. Pues lamentable tuit, señores. Realmente uno se sorprende. Gustavo Gómez compite por ser Marbel del periodismo. Increíble, señores. Pues Angélica Verbel le contesta. Las narrativas de supuestos periodistas no distan nada de las que ellos llaman bodegas. Claro, hay bodegas muy bellas con logotipo y razón social, con emisoras radiales y canales de TV por todo el país. Y que pertenecen a los empresarios de bien. A quienes tanto les arde un gobierno que ya no les unta las cochinas manos con plata de nuestros impuestos. Sinvergüenzas, ¿no? Eso es lo que les duele a estos periodistas. Dices que periodistas, ¿no? Porque recordemos que Gustavo Petro dijo que no iba a girar un peso para estos medios tradicionales. Wally también lo dice. Increíble que un tipo como Gustavo Gómez, que escribe estas idioteses, sea director de un programa de un medio de comunicación que escuchan tantas personas en muchas partes. Porque no hay más que escuchar. Ese es el nivel de echarle la culpa al gobierno por las pocas personas que estafan en la costa. Lamentable posición de este señor. Colombianos, hasta acá este video. Por favor, compártalo. Díganos qué piensan de esto que acaba de pasar con el alcalde de Cali, que lo retira de su cargo por presunta a corrupción. Lo otro, pues las decisiones que toma Gustavo Petro para mejorarle al más humilde, pero que sin embargo los uribistas no soportan que le vaya bien a este país y a la gente menos favorecida, ¿no? Las élites están que arden, colombianos. Hasta acá este video. Comparte, suscríbete y nos vemos en uno próximo.